Una, dos, Santiago Grabando gente, grabando Todo lo que están diciendo ahorita se está escuchando en el video completo No lo vas a poner No, si se escucha todo Se escucha todo y... No lo vas a poner O sea, no, en el video de... Ya, hazlo en las peticiones Ah, si lo quieres? Oh my god, se ve... Vas Tigre Si, si se ve, vas, córrele ¿Van? Si, si La técnica primera vez Ok, una, dos, tres Una, dos, tres ¡Uy! ¡Jajaja! 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 ¿Cómo, güey? ¡Uy! ¿Están? Perdónenos, es que... Ahí en nuestro compañero... Ay, pues con razón no pueden pasar, están grabando Gracias y perdón ¡Jajaja! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Vamos, Diego! ¿Pero eso salió? ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego! No puedes, ¿cómo se llama? No puedes, ¿cómo se llama? No puedes alterar la... Este... Es un delito Por favor, no pasen por aquí Yo aquí agarro la perra Espero que ya lo quieran ¡Jajaja! 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 Vamos a agarrar las mochilas Por si tenemos que echarnos a correr ¿Qué pasó? ¿Pueso? ¿Pero no poniste? ¡Un cincuenta! ¡Un cincuenta! ¡Un cincuenta! ¡Un cincuenta! ¡Un cincuenta! ¡Ey! Pero... Ten en cuenta que ese güey no ha hecho nada ¡A que pendejo! Ya, hice tríceps Y ahora tienes el hongo flechurado ¿Es bonito? Da un cincuenta... ¡Elinedo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A quién se le ocurra? Errores técnicos Jajaja ¡ eres hélico! ahí en el video de que saca cruzaron y le ponga cruzaron xd los hombres se me pusieron unas negras y pendejos en la calle que querías imagínate cuantos perros se te cagaran déjame ir a mear de una vez yo se escucho ay yo creo que para que yo se la chile oye para hacer tu tarjeta porque monedas no traigo hay que ponerle una gorrita y le ponemos por cada moneda que me van a dar una flexión mi corazón es allá en el Coyacá andale ay no manches y me cuantas llevas vea hasta que pio el piso ochenta y ocho el tiene mas de tres mil reproducciones que? que? si asi no es es cuantas llevas? ochenta yuno cuantas te faltan? ocho ocho 114 114 pues ya te faltan 24 no cuantas oh my god ya vi porque me hicieron el examen de matemáticas wey neta estaba haciendo el examen final de matemáticas wey pero hacia el final final y de repente llega una pinche marita y me empieza a hacer un punto examen me agarraba mi puta pluma wey y empezó a hacerme el examen y de pinche coordinador como si nada wey cuantas llevas? 90 por cada aflicción un beso ay 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 una acogida por cada día de año 100 le falta le falta hoy toca 104 y ese viejo que le dejo suerte 40 veces oye jimmy con cuantas te atragantas? ok como pitas? como pitas? como cuento? de 10 en 10 como pitas? como pitas? no se entonces jimmy con cuantas te atragantas? jimmy no te hagas wey contesta cuantas 90 más 10 12 12 15 muy bien ya los completó 27 28 muy bien ya vale con el sol me rompeo cuantas 100 más? que diga que? 12 más 1 90 más 12 20 25 27 22 25 25 26